Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar el ciprofibrato, un medicamento para controlar el colesterol. Cubriremos sus usos, beneficios y las afecciones que trata. Comencemos con una breve presentación. El ciprofibrato ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y problemas cardiovasculares. El ciprofibrato pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como fibratos. Aumenta la descomposición de los lípidos en el hígado, disminuyendo el colesterol malo y aumentando el colesterol bueno. Es útil para pacientes que no responden solo a la dieta y a los cambios en el estilo de vida. Ahora, hablemos de las afecciones que trata el ciprofibrato. Se utiliza comúnmente para controlar la hiperlipidemia, niveles altos de lípidos en la sangre. El ciprofibrato ayuda a reducir el riesgo de pancreatitis y aterosclerosis, afecciones que pueden conllevar a complicaciones de salud graves. Ejemplos de situaciones en las que se receta ciprofibrato. ¿Cómo funciona? Una breve explicación del mecanismo de acción del fármaco. Muy bien, hablemos de la dosis y la administración adecuada. Ahora, vamos a hablar de los efectos secundarios y las precauciones necesarias. Hablemos de los posibles efectos secundarios del ciprofibrato. Como cualquier medicamento, puede tener efectos no deseados. Algunas personas pueden experimentar náuseas o dolor de estómago. Otras podrían notar cambios en el hígado o dolor muscular. Déjanos en los comentarios si ha sentido algún efecto secundario. Consulte a su médico si tiene alguna preocupación. Ahora, algunas advertencias importantes. El ciprofibrato no debe ser utilizado por personas con problemas graves de hígado o riñón. Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte con su médico. Tenga cuidado si tiene antecedentes de enfermedad de la vesícula biliar. Informe a su médico sobre su historial médico completo. En conclusión, el ciprofibrato puede controlar eficazmente ciertos trastornos lipídicos. Sin embargo, debe utilizarse con precaución bajo la supervisión de un profesional de la salud. Siga las indicaciones de su médico e informe de cualquier síntoma inusual de inmediato. En resumen, el ciprofibrato ayuda a controlar los niveles de colesterol, pero tiene posibles efectos secundarios y advertencias. Consulte con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Suscríbete al canal!